La negociación es una negociación de A3, ¿verdad? Y esta negociación de A3, en este caso, donde la negociación fue realizada fuera del ámbito de los consejos de salarios, al trasladarse la propuesta al ámbito tripartito, el Poder Ejecutivo, legítimamente, en el marco de la ley 18.566, puede perfectamente plantear modificaciones, objeciones o cambios. Y los actores la pueden tomar o no tomar. Hay, digamos, concordancia en que tenemos que realizar esfuerzos para que este acuerdo y el resto de los acuerdos sean compatibles con los lineamientos en materia de negociación colectiva que el Poder Ejecutivo ha propuesto. Lo que hicimos fue proceder a analizar el contenido del preacuerdo existente e identificar cuáles de los aspectos que forman parte de ese preacuerdo son los que deberíamos tratar de mejorar para que el convenio se adaptara efectivamente a los lineamientos generales de gobierno.